hoy 20 de enero celebramos a san fabián y san sebastián san fabián sumo pontífice fue sumo pontífice desde el año 236 al 250 por 14 años el historiador eusebio cuenta que al morir el papa san antero el clero de roma se reunió junto con los fieles creyentes para elegir al nuevo papa y que estando allí reunidos vieron descender una paloma sobre la cabeza de fabián no habían pensado en elegirlo a él porque todavía no era sacerdote pero ante esta señal le eligieron y fue ordenado sacerdote y consagrado obispo san cipriano dijo de él fue un hombre muy santo y la gloria de su martirio correspondió a la gran pureza de su vida el emperador dese ordenó en el 250 una terrible persecución contra los cristianos y al primero que mandó matar fue al papa san fabián san sebastián soldado mártir año 300 se dice de él que entró a la vida militar para poder ayudar a los cristianos que estaban prisioneros una vez un mártir estaba para desanimarse a causa de las lágrimas de sus familiares pero el militar sebastián lo animó a ofrecer su vida por jesucristo y hacía que el creyente obtuvo el glorioso martirio dicen los antiguos documentos que sebastián era capitán de la guardia en el palacio imperial de roma y aprovechaba ese cargo para ayudar a lo más posible a los cristianos perseguidos pero un día lo denunciaron ante el emperador por ser cristiano maximino lo llamó y lo puso ante la siguiente disyuntiva o dejar de ser cristiano y entonces ser ascendido en el ejército o si persistía en seguir creyendo en cristo ser degradado de sus cargos y ser atravesado a flechazos sebastián declaró que sería seguidor de cristo hasta el último momento de su vida y entonces por orden del emperador fue atravesado a flechazos en roma levantaron desde muy antiguos tiempos una basílica en su honor ha sido invocado por muchos siglos como su patrono contra las flechas envenenadas y para librarse de plagas y enfermedades san ambrosio pronunció hermosos sermones acerca de san sebastián el nombre sebastián significa digno de respeto venerable quien deje sus bienes por amor mío recibirá el ciento por uno en este mundo y después la vida eterna san fabián y san sebastián rueguen por nosotros y y y y y y y y